Magic emitió un comunicado con respecto a su reciente donación de 50 mil dólares al Super Pack del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Víctor Poe nos dice que otra información hay sobre este donativo. Después de negarse inicialmente a comentar públicamente, Orlando Magic emitió un comunicado el miércoles con respecto a su reciente donación de 50 mil dólares al Super Pack del gobernador de Florida, Ron DeSantis, Never Back Down Inc. Para aclarar este regalo, se entregó antes de que el gobernador Ron DeSantis ingresara a la carrera presidencial, dijo un portavoz del Magic. Se entregó como un negocio de Florida en apoyo de un gobernador para la continua prosperidad de Florida Central. Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, la donación del Magic se recibió el 28 de junio, luego de que DeSantis anunciara su candidatura a la presidencia en 2024 el 24 de mayo. Sin embargo, el equipo indicó que el cheque estaba fechado el 19 de mayo antes del anuncio de DeSantis. El Magic se ha asociado con Disney desde 2010 y la compañía ha sido el patrocinador oficial de la camiseta del equipo desde el 2017. DeSantis ha hecho de los ataques a Disney un componente central de sus actividades políticas en Florida. Como organización, el Orlando Magic había realizado tres donaciones anteriores, según los registros de la FEC, 500 en 2016 a un Super PAC llamado Conservative Results, 2000 en 2014 a un Super PAC llamado Maverick PAC USA y 500 en 2000 a Linda Chapín para el Congreso. El Magic tuvo marca de 34-48 la temporada pasada y terminó en el puesto 13 en la conferencia este. Para Acción Primera en Noticias, les informó Víctor Poe. Muchísimas gracias, Víctor. Acción 97.9 Primera en Noticias.